El expresidente del Congreso de la República y actual senador, Roy Barreras, fue elegido como nuevo presidente del Partido de la Unidad Nacional. El senador Roy Barrera fue escogido por unanimidad como nuevo director del Partido Social de la Unidad Nacional. Estas son sus prioridades. La primera, compartir con los colombianos que este partido tiene vocación de poder, que sabemos que la paz va a firmarse el año entrante, pero que tardará 10 años en recuperarse el tejido social. Por eso este partido tiene vocación presidencial y tendrá candidatura presidencial propia en el año 2018, después de una consulta interna con las bases de nuestra colectividad, que son millones de colombianos. También hemos compartido con los colombianos los propósitos fundamentales, apoyar el proceso de paz. A la jornada de reflexión asistieron unos 70 congresistas del partido de la U. Mañana hará el cierre el presidente de la República, Juan Manuel Santos.